Tranquila, tranquila, tranquila Llama, derrama, tú llamas, voy sin te ama Después de la disco nos revolcamos en la cama ¿Quién te veré? Verla caminar en pijama Flama, flama y ella se desparrama Salgo, casi siempre en la cintura algo Mucho dinero, yo aquí valgo Por el área metropolitana de noche cabalgo Con esto una gata voy a su casa y le embargo Alta, resalta, no haga trampa Esa mente, derríbame, yo soy loco como está Estoy viendo aquella emoción, subiendo la rampa Entra y en la piscina se zampa Estaba loco por caerle Deseoso por llegarle Sentí toda tu textura, cintura, dulzura Que a mí me tortura, llagas Deseoso por tenerle Acércate Mujeres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Mujeres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión ¡Mujeres en la piscina! ¡Mujeres en el flor! ¡Amben, qué me dressed!